Mapas para la vida Virginia Gawel, licenciada en psicología Directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano La presentación ya lo dijo todo, esto es Mapas para la Vida Y aquí estamos en presencia de la licenciada en psicología Virginia Gawel Buen día Virginia Buen día Rosita, ahí estamos Me faltaba encender mi grabadora Bueno, acá estamos otra vez haciendo lío juntas Bueno, me parece bárbaro Pues sabés que a propósito de eso de hacer lío que a mí me causó Hay gente que dice que se divierte también con la columna Mirá qué suerte Yo que he sido una persona tan seria en el sentido de poco reír Lamentablemente por buena parte de mi vida Hacer reír hoy para mí es una bendición Y en las clases online mucha gente se ríe Y yo digo, qué bueno, porque son temas a veces afligentes A veces que ríspidos, ásperos Entonces poder reírnos un poquito, bendito sea Vos también tenés la chispa encendida Así que bueno, necesitamos reír más, definitivamente Así que bueno, bendito sea Así es Y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Totalmente Totalmente Bien Aquí parece ser que hay alguien que tiene un intringulis en su vida Pero, qué excepcional No como nosotras que tenemos todo resuelto, imagínate Tenés razón Por eso hacemos esta columna Por supuesto Porque tenemos todo resuelto Entonces vengan todos y pasen la voz para que les digamos cómo vivir Ahí ya alguien se debe estar viendo Buenísimo Dice, buen día, Rosita Te escribo nuevamente desde Barcelona Agradecido de tantas enseñanzas Acá te da la pauta que está comunicándose un hombre Un baroma Exactamente Desde Barcelona Bien El tema es este Encuentro mucho material sobre el rechazo de otros hacia uno Pero casi nada sobre el rechazo de uno hacia los demás Veo que de manera inconsciente rechazo a las personas y se van de mi vida Pero también me pasa con empleos y hasta con cosas materiales ¿De dónde sale tanto rechazo? ¿Cómo saber cuando estoy sacando de mi vida lo que no vale la pena Y cuando estoy metiendo en el mismo saco a lo que sí vale? Gracias y un abrazo de corazón Alex de Barcelona Súper interesante Alex Y muy interesante también el discernimiento de que hemos hablado Sobre sentirse excluido, sobre ser rechazado, sobre no ser elegido De distintas maneras Pero ¿Qué pasa con mi rechazo? Y habría mucha tela para cortar Alex en tu pregunta Pero es interesante también que está haciendo No es nada más que cuando no me gusta una persona Sino que está viendo que el rechazo como un mecanismo Y me gustaría tomar eso y ver qué consecuencias tienen en nuestra vida Ni bien escuché, escuché porque yo leo con los oídos en realidad Yo escucho a la gente cuando la leo Y a vos también me parece que te pasa, somos más auditivas Entonces bueno, el buen día de Alex también tiene el tono nuestro Es un buen día, sí, buen día Rosita El primer lugar hacia el cual se fue mi mente Fue al patrón principal de cómo funciona el rechazo Esto de de dónde sale tanto rechazo Me impactó esa pregunta ¿Por qué rechazo a esto, lo otro? Es un tema Pero ¿De dónde sale tanto rechazo? Y ese patrón universal Me lleva a un aspecto de la psicología transpersonal Para el que no conozca la palabra transpersonal Entre otras cosas podemos decir que son Es la psicología que toma Las tradiciones de oriente Que son psicologías también Y de la América precolombina Que por ahí hemos hablado menos Pero encontramos muchas similitudes Con algunas culturas precolombinas de nuestra América Y tradiciones de la India, por ejemplo Pero bueno, dejando eso de lado un momentito Cuando hablamos del Advaita Vedanta Del budismo, del budismo zen, del budismo tibetano Lo que está detrás del yoga es psicología Todo eso es psicología Y son psicologías muy complejas Por eso cuando alguien enseguida es maestro de yoga Hay que afilar mucho el lápiz Mucho tiempo Estudiar mucho Trabajar mucho Porque detrás de cada una de estas disciplinas Encontramos que hay Primero que nada El concepto de trabajar sobre las emociones básicas Rosita O sea que no empiezan por los estados ampliados De conciencia y la espiritualidad y demás La espiritualidad a la que invitan En todo caso Es a tomar lo básico que uno es El plano Bien la planta baja de la casa Porque una espiritualidad Que esté allá arriba Sin la planta baja Va a durar un ratito Como en la pantera rosa Y se va a caer al suelo Porque no se puede construir el segundo piso Sin uno primero sólido Entonces Dentro de las distintas disciplinas Hay ciertas causas De sufrimiento Que en general Son cuatro Son cinco Según el esquema que uno tome Y en todas Una de ellas Tiene una dupla de causas de sufrimiento Que es la aversión O sea el rechazo Que sería la antítesis del apego El apego y el rechazo Son las dos causas centrales De sufrimiento de una persona Por eso es tan importante La pregunta que hace Alex Y tan importante Discernirlo en nuestra vida No se lo puede hacer cesar de funcionar Lo que se puede sí Es observar eso que me pasa Para discernirlo Raga Dweza Dweza sería El rechazo Raga el apego ¿Por qué son las dos puntas De un mismo palo? Dicen los sufis Las dos puntas De un mismo palo Porque un palo no existiría Si no tuviera dos puntas No hay una sola punta Es decir que Todo en este plano De la realidad En que Nos manifestamos A los seres humanos Y todo lo que existe aquí Está armada por duplas Entonces el apego Es el deseo De que sea O de tener Cierta cosa Y si no Si ya la tengo Es el deseo De no perderla Entonces estoy apegada a eso Eso puede no solo ser Un objeto Que me resulte atractivo Que lo quiero Lo quiero Lo quiero Ni siquiera Necesariamente Una persona Deseo a esa persona Sino también Es el apego A ideas A ideologías A gustos ¿Cuántas veces Habrás lidiado Vos con Niño, nieto Hija Lo que fuere Que no quiere comer A mí No me gusta El tomate Yo no te lo pruebo Y es como una definición Casi de fundamentalismo Ideológico Yo no te pruebo El tomate Entonces Próbalo así Porque así nunca Lo comiste A lo mejor No te gusta Y nada va a pasar Pero a lo mejor Encontrás que te gusta Entonces Los chicos suelen A medida que van creciendo O por ser caprichosos Decir Lo quiero Lo quiero Lo quiero Y a lo mejor Lo que necesita Es eso que no quiere De hecho El mercadeo De enfermedades Está constituido Por que queramos Lo que nos hace mal Llamale cigarrillo Llamale azúcar Llamale harinas Y el principal cliente Hay que agarrarlo De chiquito Rosita Se llama Niño Vendamosle Los azucaritas Y todas las golosinas Y todos los cereales Y mucha mucha harina Y mucha azúcar Y mucha hamburguesa Y tendremos Cliente Para todos los médicos Y demás Cuando sea Adolescente Adolescente Para arriba Si llega Y vamos a tener Clientes Para seguir Vendiéndole eso Porque le gusta Le gusta Sabes que le pongo Brócoli Pero no le gusta Él quiere La hamburguesa Y con eso Madre o padre Se quedan Muy tranquilos De que como a nene Le gusta Se le da Y como no le gusta No se le da Bueno Anotando ¿Qué está fabricando La persona que está Bajo crianza O bajo La responsabilidad De crianza Va a gestar Un enfermo Pero va a gestar Una persona Que va a tener Una desgracia Que parece una gracia La desgracia Querida gente Querido Alex Es Manejar la vida Por el me gusta No me gusta No es un criterio De vida Si me gusta Lo hago Si no me gusta No lo hago Si me gusta Lo como Si no me gusta No lo como Esa es una vida Llamada la desgracia Porque mucho De lo que no nos gusta Necesitamos tenerlo En nuestra vida Y mucho De lo que nos gusta Prescindir de ello Nos va a veces A salvar la vida Entonces Este mecanismo De dos puntas Porque es dual Es un mundo De dualidad En el que estamos Es necesario Tenerlo en cuenta Y contradecirlo Rosita Contradecirlo es No me gusta el brócoli Y bueno Voy a ver Esto que es tan sano Que tiene antioxidantes Que es una medicina De que manera Se puede cocinar esto Y lo voy a incorporar A mi dieta Igual Aunque no me guste Y vos sabés Rosita Seguramente Por propia experiencia Que esas cosas Que a lo mejor Antes a uno No le gustaban Pero son saludables Empiezan a gustarle A uno Y cuando uno Va depurando el paladar Porque hace un ayuno De desintoxicación O empieza de a poquito A cambiar La alimentación Que uno tiene De pronto uno dice Bueno Me compro un paquete De chisitos De esas galletitas dulces Que me gustaban tanto Y uno dice Qué porquería Qué cantidad de sal Qué cantidad de cosas Que no se sabe A qué reino Pertenece Esas galletitas marrones Están vendidas De qué está hecho Lo que llamamos crema Y qué cosas tiene la harina Seguro que no chocolate Me gustan esas galletitas Y no me gusta La manzana No me gusta la fruta Y bueno En algún momento Eso va a derivar Rosita En que Uno tenga una enfermedad grave En donde a lo mejor No le va a gustar Tener que inyectarse insulina O tener que privarse De cosas que sí le gustaban Y que comidas Comidas más moderadamente Cada tanto azúcar Hubiera sido diferente Y no le van a gustar Los tratamientos Ni que hablar de Todas las enfermedades Que trae Todo lo que no nos gusta Al que fuma Le gusta fumar Y al que se droga Le gusta drogarse Pero Si no cultiva El poder Hacer lo que no le gusta Que es privarse de eso En principio O un tratamiento Para dejar de consumir No le gusta ir a los grupos De personas con adicciones No le gusta No es así No es así Puede no gustar estudiar Puede no gustar trabajar Pero hace falta Cultivar El ir más allá Del me gusta No me gusta Así dicen los sufis Ir más allá Del me gusta No me gusta Es decir que Uno siente Que si sigue Lo que le gusta Siente la ilusión De libertad Yo elijo esto Porque a mí me gusta esto Porque no me gusta lo otro Pero en verdad La semilla del dolor Es el que El apego Y el rechazo El me gusta No me gusta Si esa es la semilla Del dolor ¿Qué es lo que yo más quiero? Es salir del dolor Y no me lo va a aliviar La galletita Porque me va a traer problemas Ni el cigarrillo Ni rechazar el brócoli Suspenden la palabra Brócoli Y rellenen con cualquier Otra cosa saludable Y cuando la persona Empieza A encontrarle el gusto A hacer yoga Que no le gusta O a salir a caminar Que no le gusta Y encuentra los beneficios De todo eso Que no le gustaba Empiezan a cambiar Los gustos Y si no empiezan A cambiar los gustos Empieza uno A gustar De lo bien que respira Ahora que camina A mí me da Fiaca salir a caminar Pereza No es algo que yo elija Porque me guste Porque no No estoy hecha Para el movimiento Pero bueno Me saco a caminar Como si fuera Mi propio perro Porque sé que lo necesito Para mi corazón Para mi salud Y para mi libertad Porque mi libertad A esta edad Va a depender De que yo pueda pensar Y si uno No se mueve Va a perder La posibilidad De autogestionarse Cuando sea mayor Así que A ver Rosita Por favor Libertad Libertad Y tengo una A propósito Tengo acá Un cuestionamiento A ver Estos aspectos De los que estamos hablando ¿No es cierto? Que es el rechazo Y el apego Que bueno Acabas de mencionarlo ¿Pueden ser Aspectos no resueltos Ancestralmente? Esto que con humor Yo llamé Intringulis ¿Puede obedecer A problemas Históricos Familiares? O quizás A no entender Que de niño Uno necesita criarlo Tratando de descubrir Su potencial En lugar de imponer Lo que nosotros Creemos conveniente Mira En principio Para ir De Más cerca Más lejos Va a depender De Una vez que yo Voy Siendo maduro Y voy Eligiendo mi vida Uno puede haber sido Criado de una manera Pero decir la verdad Yo voy a seguir Una dieta sana O yo voy a Elegir Hacer un deporte Lo que fuere ¿No? Y uno puede venir De familias Tremendamente disfuncionales En la elección De vínculos En esto que dice Alex ¿No? Y En general Los vínculos Los elegimos mal Sobre todo el de pareja Porque seguimos a raga La atracción Me atrae Esa persona Y me produce Rechazo Aquella otra Y muchas veces El patrón Por el cual Rechazamos a ciertas personas Y nos atraen Ciertas otras Si es de crianza Y de más atrás Inclusive El rechazo más Los rechazos más Iba a decir Entrañables Más 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 primitivos Que tenemos Por ejemplo El racismo El rechazo Hacia ciertas Etnias El rechazo Hacia personas De determinada Religión Casi siempre Vienen Ancestralmente Vienen de nuestras Familias de origen Y hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás El rechazo a gente De cierta nacionalidad Todos esos rechazos Son rechazos Ignorantes Brutos Son ignorancias Que nos van a llevar A provocarnos dolor A nosotros mismos Porque como dice Alex Vamos a excluir De nuestra vida A personas muy valiosas A trabajos valiosos A estudios valiosos Que no me gusta estudiar Y si no te gusta estudiar Hay algo muy bueno Que puedes hacer Que es estudiar Estudia el doble Estudia el doble Porque no importa Si gusta o no gusta Que conviene Ese es el punto Que conviene Para una vida plena Yo suelo contar Rosita En relación a esto De los rechazos Que una amiga Que antes de ser amiga Fue paciente mía Como ha sucedido Tantas otras veces En mi vida Me conoció Tomando juntas Estábamos en un mismo grupo En un máster En programación neurolingüística Hace más de 30 años De esto Y Pilar En un momento En que había que trabajar Vía 2 Se cruzó el salón Para trabajar conmigo Y yo era en aquel momento Tan introvertida Que no me salió Decir Me gustaría trabajar con vos Con nadie Pero básicamente Por introvertida Entonces Pilar Se cruzó el salón Y se vino a trabajar conmigo Y una vez que Prosperó el vínculo Y lo fuimos saludando Cada vez que llegaba O que llegaba yo Y después fue paciente mía Y después fue mi contadora Y después fue mi amiga Estoy hablando De un vínculo Que se conserva Alguna vez Se ha instalado el vínculo Me dijo ¿Sabes por qué Yo me cruzé el salón? Porque cada vez Que vos hablabas Y preguntabas algo Yo decía No aguanto a esa mujer No aguanto La voz que tiene No soporto Y ella tuvo La elevada actitud De ir contra su rechazo inicial En todo caso Para constatarlo Ciertamente es una mujer Tarada Insoportable Arrogante Entonces bueno Listo Lo constaté Y esa primera actitud Marcó un vínculo Beneficioso En tantas áreas Como estoy contando Para ella y para mí Que duró toda una vida Entonces Contrariar el rechazo inicial Puede ser muy importante Esto no quiere decir Que a veces el rechazo No nos esté avisando Que alguien es Malo Peligroso O inclusive Que no es ninguna De las dos cosas Pero no es para mí No es el tipo de persona Con la que elijo Vincularme Porque a lo mejor No se habla de cosas Que son intrascendentes Para mí Y no tenemos afinidad Pero constatar Eso es muy importante ¿Sabes qué? En los estudios De lo que se llama La sombra Que son los aspectos Que no reconocemos En nosotros mismos Se sabe que El descarte De lo global Por ejemplo Todos los Radicales Ponele Para decir Un partido Bastante neutro Hoy Todos los que siguen Tal ideología Política Todos los que son De tal religión O de tal color de piel O de tal lo que sea Toda esa gente Es mala Peligrosa Estúpida Lo que fuere Cuando estamos globalizando Inclusive Cuando decimos La gente Estamos Produciendo Un rechazo masivo Por ende Es ignorancia Por ende Es ignorancia O sea que Las personas Son personas No importa De qué religión Sean Ni de qué país Sean Ni de qué color De piel Mucho menos Entonces Poder ver eso Es porque Estamos rechazando Aquello que adjudicamos A esa nación A ese color de piel O lo que fuere Entonces Yo suelo Hablar de mí Porque Soy hija De polacos No elegí El color de piel Que es blanco No elegí El color de ojos Que es verde No elegí Ser rubia Nací así Porque mis ancestros Son así Y algo que Podría parecer Venturoso Porque es un perfil Es un perfil europeo Como si europeo Fuera solamente eso Yo tengo que demostrar Que no soy La rubia tarada Un montón de veces Un montón de veces O sea que Entro a un comercio Y ya soy Rubia tarada Mantenida por un señor Lo cual a mí Me procesé Un poco de urticaria No soy esa persona No soy la que descalifica Otro color de piel No me creo superior Por ser blanca No soy así Soy hija Soy hija de gente Laburante Entonces tengo que explicar Un montón de cosas Para que no me odien De inmediato O sea que también Yo soy rechazada A lo mejor Por la misma razón Que Pilar Entonces acérquense Y vean Y en todo caso Rechácenme Porque a lo mejor No les gusto de verdad Porque yo sé Que soy insoportable También Pero eso no es Ni por ser rubia Ni nada de eso Simplemente puedo ser Insoportable En ciertas cosas Y si eso le cae mal A alguien Y me rechaza Está en su justo derecho Pero eso El estudio De ver a quienes Rechazamos Es sumamente importante Y el contrario Yo creo mucho En el contrariar El me gusta No me gusta El contrariar eso Para luego Que en todo caso Sí Ya sé que no me gusta No me gusta Jugar al billar O lo que fuere O jugar a los bolos Como juega Obero Simpson La primera vez Que acá se le llama Bowling La primera vez Que me invitaron A jugar bowling Yo dije Ni sé cómo se juega Ni me interesa No me gusta eso Pero voy a ir igual Y me encantó Y me encantó Me parece un juego Súper divertido Donde La competencia Es mínima Nada Es un buen momento Con amigos Y del mismo modo Todo lo que sea saludable Poder decir Me gusta o no me gusta Y pongo en suspenso eso Rosita Es que uno se da Justamente en esos momentos Que vos decís ¿Qué hago? ¿Lo hago porque me gusta? ¿O lo hago porque no me gusta? Y empezás a descubrir Cosas Sensaciones nuevas Hace mucho tiempo Leí Pero ya no recuerdo dónde Que uno no siempre Tenía que hacer Lo que sentía Totalmente Porque te da la posibilidad De descubrir cosas Que vos Vos misma Te lo estabas Imponiendo Digamos ¿Por qué no hacerlo? Aunque no me guste Claro que sí Vos sabés que hay un lugar Bailable muy famoso En Luján Donde entrar allí Significaba que eras mayor De edad Sigue existiendo ese lugar Un lugar bailable Con luces y todo eso Que no había muchos En aquella época Y bueno Yo fui Porque debía ir Porque había que ver Qué me pasaba Y la famosa frase Que quedó Cuando volví a mi casa Y le dije a mi madre Debut Y despedida Esa fue Listo Ya vi lo que Claro Debut y despedida Entonces A veces sí El olfato El sentido común La intuición Nos dice Eso no es para mí Y hay que escuchar eso también Pero para poder escuchar eso En general tenemos que Desenviciar Si sí Existe el verbo El paladar del Me gusta No me gusta Alguien que está Acostumbrado A hacer solo Lo que le gusta Eso Tiene una identidad Limitada Es una pobre persona Se hace solo Lo que le gusta Si no Hace un poco De lo que no le gusta Inclusive Para descubrir Esto nuevo Como decías Y también Una adolescente Hace ya Hace muchos años Estaba siendo brillante Yéndole muy mal En la escuela Entonces Como no era yo Su terapeuta Lo que le dije Fue que Me parecía Que Puesto que Estaba en segundo año Y le tocaba Todavía Unos cuantos años Más de escuela secundaria Lo que podía hacer Era hacer lo mismo Que en el gimnasio O sea Lo que te están enseñando La mayoría No sirve Para nada Saber Qué año Fue la batalla De no sé qué Materias Que no te interesan Tienes un perfil humanista Y estás con Contabilidad Matemática Física Hace Gimnasia cerebral Cuando vos salgas De allí Luego de cinco años De estudio Los que sean Vas a tener El cerebro entrenado ¿Para qué sirve Levantar pesas? Para nada Sirve para tener músculo Sacá músculos En el cerebro Y la materia Que menos te gusta Estudiala Más que otras Para sacártela De encima Durante el año Que se vea Que sos buena Aluna de matemática Entonces Bueno Cuando terminaste el año No te la llevas A diciembre No la tenés Que rendir después Porque no rendiste Durante el año Y te la sacaste De encima Y vas a haber Desarrollado El hemisferio Cerebral izquierdo Entonces Eso te va a ayudar ¿Para qué? Para pensar tu vida No solo porque Después eventualmente Sigas en la universidad Tener un cerebro Que haya estudiado mucho Ayuda a pensar La propia vida A elegir bien A discernir ¿Qué es esto Que pregunta Alex? Esto que no me gusta No me gusta Porque es capricho No me gusta Es necesario Que me guste Es necesario Que lo haga Aunque no me guste Nunca en la vida Y a lo mejor Es necesario Y tengo que desarrollar La voluntad Entonces Lo que pasó con ella Fue que No solo Se volvió Una brillante alumna Sino que Hizo el ciclo Universitario previo Durante quinto año Y pudo hacer Las dos cosas O sea La escuela secundaria Empezar La previa de la universidad O sea Que eso La persona Necesita Observar Esa dinámica Polar Con esa dinámica Lo que va a producir Es sufrimiento Y ojalá Que hayamos podido Abordar un poquito La pregunta central De Alex El que tenga ganas Después métase A averiguar Esto de Raga Dvesa Dvesa Con D de dedo Si ponen Raga Aversión Apego De apego Si hemos hablado Otras veces Entonces Alex Como tarea Para el hogar Y el que le haya aprendido Este tema Creo que hay que hacer Una revisión completa De qué me gusta Y qué no me gusta Y ver dónde aplicar Hacer lo que no me gusta Aunque no me guste Y qué cosas De las que me gustan Me hacen mal Y empezar a revisar Todo Desde los programas De televisión Que uno mira Los videos Que uno mira Los amigos Que uno tiene Las cosas que uno come Qué cosa Que me gusta Me hace mal Y a lo mejor Uno llega a su pareja Y ahí A lo mejor Necesita ayuda Terapéutica Me gusta Pero me trata mal Me gusta Pero me miente Me gusta Pero me manipula Y bueno Hay toneladas De personas Que están en esa situación Y yo he estado En esa situación Quedándome De más Donde no debía Así que bueno El psicópata de tu vida Hay algunas Columnas sobre esto Rosita Redondeas vos Y aprender a vivir Aceitunas Me parecía lo más Asqueroso Pero una vez que me volví Vegetariana Digo yo tengo que comer Aceitunas Porque son saludables A lo mejor Porque hoy me compré Y terminaron gustándome Entonces claro Y me encantan Las aceitunas Las aceitunas Eso El poder decir Me gusta No me gusta Tiene poco valor Te diría Tiene valor Cuando alguien Está saliendo De un vínculo Que lo han manipulado Por todos lados Y está descubriendo Que le gusta Y que me gusta A mí Y que no me gusta A mí Y esto que no me gusta Me lleva Hacia la felicidad O hacia la ignorancia Y es eso La palabra que usaste Minuciosamente Reobservar la vida Replantearse La propia vida Es un gran beneficio Sin duda que sí Gracias Alex Por tu pregunta Gracias Rosita Por estar siempre allí Y a todos Los que van siguiendo Esta columna En Youtube En Spotify Y en las redes sociales De Virginia Gawel Que están ahí siempre No están en las De Centro Transpersonal Y gracias Mario Luis Gawel Que hace la edición De sonido Y Dante Rodríguez Ragazzini Que hace la puesta En todas las redes En donde estas columnas Están desde hace tantos años Y a todo un equipo De trabajo Que está detrás De esta voz cantante Que se llama Virginia Gawel Así es Un gran equipo Gracias Rosita Y gracias Alex Hasta la próxima entonces Gracias a vos Virginia Que tengan un buen día Gracias Virginia Gawel Licenciada en Psicología Dándonos herramientas Para el desarrollo De nuestro Vivir cotidiano Muchas gracias A ella Muchas gracias También a Alex Que hizo este planteo Y aquellos que quieran De repente proponer Alguna temática En particular Lo pueden hacer A través del Más 54 9 23 23 52 64 97 Llegamos al final Por hoy De Mapas Para la Vida Más 54 Más 54 Más 54 Más 54